Bueno, escuchamos estos... ¡Vota! 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 ¡El maestro tiene que hacer! Un, dos, tres... ¡Vota! 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 Un, dos, tres... ¡Vota! ¡Vota,gas! Un, dos, tres... Unidos todos, de todo el pueblo, de todo traemos al palo viejo. Mis hermanos, los unidos de la guerra, vamos a hacer una revolución. Vaya muchachas y muchachos, vamos a luchar con nuestras tierras. Que la vida no podrá vencernos, somos de piedra, somos de piedra. Música Vaya muchachas y muchachos, vamos a luchar con nuestras tierras. En la lucha no podrá vencernos. Somos de piedra, somos de piedra. Música 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 Música